Y cambiamos de tema porque para hoy está programada en la Cámara de Representantes la votación en la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano. John López, buenas tardes. Hola, José Fernando, muy buenas tardes. Pues efectivamente hoy la plenaria de la Cámara de Representantes decidirá si aplica o no la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, por la operación militar ejecutada en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguizamo, Putumayo, donde murieron 11 personas. Es importante recordar que este debate de moción de censura inició el pasado 26 de abril en una sesión que se extendió por cerca de 10 horas y donde se escucharon a varios habitantes de esta vereda. Este debate de moción de censura terminará hoy con la votación de los representantes a la Cámara en plenaria que iniciará en pocos minutos aquí en el Congreso de la República. Desde el centro de Bogotá, John López, RTBC Noticias Conectados, 24.7.